Comenzar el programa charlando con un prestigioso dirigente radical, él fue Ministro de Economía, él fue Diputado de la Nación y fue hasta hace muy poquitos días el titular de la Auditoría General de la Nación. Es el organismo que se encarga de controlar toda la actividad de la Administración Pública, detectar cualquier irregularidad y denunciar en la justicia si se comete algún tipo de delito. Dio, como corresponde a cualquier funcionario, una rendición de cuentas del 20 al 23, que fue en el momento que él estuvo en funciones. Jesús Rodríguez, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos como siempre. Sé que está muy apurado, así que le quiero preguntar dos o tres cositas, pero a ver, ¿cómo deja el organismo? Bueno, creo que nosotros pudimos, cuando digo nosotros me refiero a quienes tuvimos la responsabilidad de presidir el Colegio de Auditores y a los auditores y también a los trabajadores, poder llevar adelante nuestra gestión a pesar de la pandemia. Al mismo tiempo pudimos mejorar el funcionamiento de la auditoría tal que hicimos en términos de informes más que antes de la pandemia. Y al mismo tiempo quebramos una tendencia que era de aumentar el número de personal y en nuestra gestión lo pudimos reducir, al mismo tiempo controlamos a la acción del gobierno, del Estado, y mejoramos con nuestros informes el conocimiento del Estado para que las políticas públicas sean mejores. Así que creo que hemos cumplido razonablemente, satisfactoriamente, la misión constitucional que en su momento nos fuera conferida. ¿Por qué es importante el control, si usted me permite, Marcelo, un solo comentario general? Sí. En la República supone la prohibición de los poderes y la independencia de los mismos. Y la auditoría es el organismo que asiste técnicamente al Congreso y entonces eso le permite la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solo debe ser, como corresponde, de los poderes, sino también de los funcionarios en relación a los ciudadanos. Y por eso nosotros llevamos adelante una muy activa relación con las organizaciones de la sociedad civil que nos permitió incorporar al plan de trabajo de la auditoría y que nos permitió garantizar las propuestas que había llevado de manera espontánea las organizaciones de la sociedad civil para controlar al gobierno. Usted llegó a la presidencia de la auditoría por ser un dirigente radical que era justamente de la oposición. ¿Quién lo va a suceder ahora? ¿Un peronista? Sí, ya está a cargo del organismo, el doctor Juan Manuel Olmos, a propuesta del Partido Justicialista. Efectivamente, esto sucedió este martes, la semana pasada. Ajá. Bueno, pasaron muchas cosas en esta semana. Además de tener un nuevo presidente, también se eligió... Hay un nuevo presidente en la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Así es. Se renovaron las autoridades, tanto del Comité Nacional del Partido como de los bloques parlamentarios. Y en este sentido hay un momento nuevo del radicalismo, con nuevos liderazgos, sobre todo en el Congreso, y también con importantísima representación de nuestro partido a cargo de gobernaciones. Como nunca antes en este siglo, cinco provincias argentinas están siendo gobernadas por la Unión Cívica, dirigente de la Unión Cívica Radical, y en otras dos participan de las fórmulas de gobierno en calidad de vicegobernadores. Ajá. Antes, hace muchos años, estaba el radicalismo dividido en el balvinismo y en el alfonsinismo. ¿Ahora estará dividido entre los que apoyan a Lustó y los que apoyan a otra área, como puede ser Cormejo en Mendoza? No, me parece que la responsabilidad del radicalismo es ser la opción democrática, republicana y equilibrada a una fuerza política que gobierna de acuerdo a la decisión de los argentinos. Ajá. ¿Cómo está viendo los nuevos anuncios, las primeras medidas económicas de Javier Milei? Bueno, tenemos que esperar, ¿no? Porque hay que saber positivamente que la situación que debe afrontar la nueva administración es de extrema gravedad. Pensemos solamente que, luego de cuatro años de administración de Fernández Alberto, Fernández Cristina y más a Sergio, los argentinos somos más pobres que al inicio de esa administración. Tenemos que saber que por primera vez en este siglo hay una inflación de tres dígitos. Tenemos que saber que el número de pobres incrementó en más de tres millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. Tenemos que saber que se manoseó la división de poderes y la república. Entonces, de una extraordinaria gravedad que debe ser atendida con medidas muy difíciles y que yo creo que los argentinos saben que tienen que llevar adelante ese desafío. Ajá. Y cuando habla de los argentinos, ¿habla de todos los argentinos? ¿O tendría...? Porque me da la sensación de que este presidente llegó para decir, bueno, vamos a hazañar este elefante que tenemos de Estado. Y sin embargo, después empiezan a decir, no, bueno, se anula el Ministerio de la Mujer, sí, pero se redistribuye en toda la gente. Entonces, estamos en lo mismo. El gasto y los empleados estatales siguen siendo los mismos. Bueno, la verdad que no había información en relación a ese tema. Lo que sí lo le quiero decir con absoluta claridad es que la historia y los antecedentes y nuestros vecinos marcan y la única manera de mejorar la condición de vida de los argentinos, de los ciudadanos, a través de la calidad institucional. Y eso es fundamental y que debe ser preservado, garantizado y asegurado en cualquier circunstancia. La emergencia no justifica la diagonal o la omisión del respeto a las normas institucionales. ¿Usted estaría de acuerdo que se le baje la mitad de las dietas a todos los legisladores? Creo que tiene que haber un... Un ejemplo. Un ejercicio de austeridad máxima por parte de todos los funcionarios públicos. Creo que tiene que haber una combinación de austeridad en los gastos públicos, de integridad de los gobernantes y de respeto absoluto y escrupuloso a la constitución de la creación. Vuelve el impuesto a las ganancias para la clase media. Hay mucha gente que llegó a cobrar en organismos privados, en empresas, 900.000 pesos, pero porque tienen unos cuantos años de trabajo allí, una antigüedad importante, llegaron a cargos importantes y ahora le vuelven a meter la mano en el bolsillo y además los afecta y mucho. Mire, Marcelo, esa fue una decisión del último tiempo del gobierno del presidente Fernández y de su candidato Sergio Massa. Esta decisión en el Congreso fue aprobada por el oficialismo entonces, el partido justicialista en todas sus variedades y vertientes y también hay que decirlo el hoy presidente de mi ley. La Unión Cívica Radical y junto por el cambio no votaron esa ley porque era una demagogia insostenible, injustificable y sin antecedentes ni en Argentina ni en el mundo. y en consecuencia ahora esa irracionalidad tiene que ser corregida. La última, ¿qué nos espera para el 2024? Un año muy difícil que la ilusión, la esperanza y el deseo de todos es que nos vaya mejor y ojalá que el gobierno esté a la altura de las circunstancias. Esperemos que sí porque sabemos que va a tener una oposición realmente sangrienta, ¿no? Va a ser muy difícil, efectivamente. Jesús Rodríguez, gracias como siempre, que tenga un lindo domingo, sé que tenía muy poquito tiempo, en el 2024 la vamos a seguir, le mando un abrazo grande, muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Marcelo, un abrazo fuerte y el mejor año posible para todos los argentinos. Gracias.